Ciclo es una empresa que se dedica a la tecnología de ondas milimétricas. Funcionan los radios en la banda de 60 GHz, 70 y 80 GHz. Nuestras soluciones son punto a punto. Tenemos tres tipos de radio para punto a punto. También tenemos punto en multipunto con dos familias. La tecnología punto a punto, los tres modelos, es el 1200FX que nos puede dar hasta un gigabit por segundo full duplex. El radio 2500FX que nos puede dar hasta dos gigabits por segundo full duplex. Y el radio 8010 que nos puede dar hasta 10 gigabits por segundo full duplex. La distancia recomendada es entre 5 y 8 kilómetros. Sin embargo, se recomienda siempre hacer el cálculo del enlace previo a la instalación para que podamos saber qué esperar de nuestro enlace. Eso se hace con una herramienta que tenemos que se llama LBC, Link Budget Calculator, que es la que nos puede dar ese estimado para saber qué esperar dependiendo de la zona de lluvia en donde estemos instalando. Nuestras soluciones punto a multipunto tenemos dos familias. Una que es el punto multipunto tradicional multi-haul, que es una base que tiene un sector de 90 grados. Nos puede dar hasta 1.8 gigabits por segundo agregados y nos soporta hasta 8 usuarios. Y también tenemos la tecnología TerraGraph, que es punto a multipunto, en donde aquí podemos ver nuestros cuatro radios. Este de aquí arriba es nuestra base. Este es el nodo N366, que cuenta con cuatro sectores. Cada sector es de 90 grados, dándonos una cobertura de 360 grados. Cada sector nos puede dar 3.8 gigabits por segundo agregados y nos soporta hasta 15 usuarios, por lo que en este nodo podemos aguantar hasta 60 usuarios. Tenemos tres tipos de terminales. Uno es el T265, que es este radio de 1 gigabit por segundo. Tenemos allá el T260, que también nos puede dar 1 gigabit por segundo. La única diferencia entre estos dos terminales es que el 260 tiene un puerto y el 265, pues como podemos ver, tiene más puertos. Además tenemos este otro radio, que es el T280. Es un radio al que le podemos poner en antenas externas de medio o un pie para tener una mayor distancia. La que podemos alcanzar con el T260 y el T265 es alrededor de unos 200 o 250 metros, dependiendo de lo que obtengamos en el LBC. Y con una antena de medio pie podríamos alcanzar alrededor de 500 metros o con la de un pie podríamos alcanzar un kilómetro, tal vez un poquito más, les digo siempre, viendo el LBC. Además, estos radios también los podemos poner de forma punto a punto con una capacidad de 1.9 gigabits por segundo para poder extender un poquito más nuestra distancia entre nodos. Si vamos a conectar dos nodos, lo recomendado para tener una buena capacidad es de 180 metros entre nodos. Si requiriéramos más distancia, podemos conectar un T280 con una antena de un pie a este nodo, hacer el enlace punto a punto y del otro lado colocar otro T280 con eso y así tener una mayor distancia.